Corte 44 Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este corte informativo. Les comento que de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la CEMADET en Jalisco, se han registrado 52 episodios de contaminación a diferencia de diciembre de 2016. Además, en 2017 ya suman 15 contingencias fase 1 al superarse por más de dos horas los 150 puntos CIMECA, una fase 2 por superarse en el mismo periodo los 200 puntos CIMECA y aún faltan los días que históricamente son los más contaminados, es decir, el 25 de diciembre y el 1 de enero de 2018. El problema es más notorio para quien vive al sur de la ciudad, pues en los municipios de Tlaquepaque, Tlajumulco, El Salto y Las Inmediaciones de la Colonia Miravalle, en Guadalajara, es en donde más se concentra el material particulado. De acuerdo con información del Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco, el contaminante que ha causado la mala calidad del aire son las partículas menores asociadas a la combustión de los automotores, también son generadas por la suspensión de polvos propios de la temporada seca y las quemas agrícolas. La mala calidad del aire provoca afectaciones a la salud, especialmente en grupos de niños menores de 12 años, personas con enfermedades respiratorias crónicas y adultos mayores. Ante la contaminación, la CEMADET informó ayer que no se han tomado otras medidas, salvo el protocolo ambiental. Entre las acciones está el exhorto a no realizar actividades al aire libre y a disminuir el uso de automotores. No todos los actores lo cumplen. Bueno, pues ahí, llamados a misa solamente por parte de la CEMADET. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, envió ya la terna de candidatos a Fiscal Anticorrupción del Estado de Jalisco, de la cual los diputados habrán de elegir antes del 15 de diciembre al nuevo SAR, Anticorrupción. En la terna figuran Lilia Iris Morán Ferrer, secretaria ejecutiva para la implementación del nuevo sistema de justicia que depende de la Secretaría General de Gobierno del Estado, Adrián Talamante Slobato, presidente del Colegio de Notarios de Jalisco, y Rogelio Barba Álvarez, jefe del Departamento de Derecho Privado del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. De los tres mejores calificados solamente aparece Lilia Iris Morán Ferrer. Ella fue la única que alcanzó el máximo de 36 puntos posibles en la evaluación que realizó el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Barba Álvarez fue de los siete aspirantes que no alcanzó 25 puntos. Por su parte, Talamante Slobato pidió no solamente someterse a la evaluación, de no someterse a esta evaluación que realizó el Comité. Para ser electo como fiscal anticorrupción, se requiere del voto de 26 de 39 diputados que integran el Pleno del Poder Legislativo local. Los tres candidatos finalistas comparecerán ante los diputados de la Comisión de Gobernación, que encabeza Jorge Arana Arana, para que compartan sus propuestas del Plan de Trabajo y, de este modo, los legisladores pueden decidir por quién votarán. En una hora le tendremos más información. Continúa con nosotros en 44 Noticias.